Solo vengo a decirte que mi mundo está incompleto Porque llevo solo a bordo un pasajero En este viaje me acompaña tu dolor Solo vengo a enseñarte un corazón que está muriendo Y me han dicho que ya no tiene remedio Pero yo sé que el remedio está en tu voz Solo vengo a pedirte perdón por el mal a que leíte a tu amor Arrepentido estoy, regresa a mí por favor Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y ahora dígate, oh dígate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor aquí conmigo Y olvídate, oh olvídate Que nada volverá a lastimarte Solo vengo a enseñarte un corazón que está muriendo Y me han dicho que ya no tiene remedio Pero yo sé que el remedio está en tu voz Solo vengo a pedirte perdón por el mal a que leíte a tu amor Arrepentido estoy Arrepentido estoy Regresa a mí por favor Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y ahora dígate, oh dígate Déjame intentar recuperarte Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y ahora dígate, oh dígate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor aquí conmigo Y ahora dígate, oh dígate Que nada volverá a lastimarte Acá María Conmigo Escucha Del